Música Quizás porque mi niñez sigue jugando tu baña Escondido tras las cañas duerme mi primer amor El color rocicolor por donde quiera que va Amonto la huevo de arena Guardo amor, huevos y pecho Que también tengo el sabor amargo del llanto de arena Que han perdido en ti cien pueblos de Algeciras, Estambul Para que pintes de azul tus largas noches de infierno Fuerza de desventura Tu alma es profunda y oscura A tus atardeceres rojos se acostumbran a mis ojos Fuerza de desventura y oscura Soy cantor, soy encostero Me gusta el juego y el vino Tengo alba de validero ¿Qué me voy a hacer si yo? ¿Qué me voy a hacer si te vas después de besar a mi aldea? Jugando cortas maneras Te vas pensando en volver Eres como una mujer Perfumadita de fe Que se añora y que se quiere Que se conoce y se teme Si un día para mi mar viene a buscarme la parca Empuja a armar en mi barca Con un levante o toquear y dejar que el temporal Desguace sus alas bancas Y a mi enterrarme en cintueno Entre la playa y el cielo En la ladera y el mundo más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino a un cabal de verde Los espinos y amarillo a la flequilista Cerca del barco en el que yo Si en él me dice raro 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 ¡Gracias!